Hola amigos, te habla Arminda Chávez, la cristantina de Apatzingán, Michoacán, pero ahora desde el puerto de Cancú, Quintana Roo, para invitarte en este momento a realizar una entrega a la Madre Tierra de todas las heridas de tu alma, cualquier herida de traición, de abandono, rechazo, pérdida o humillación. Te invito a que cierres tus ojos y hagamos tres respiraciones profundas. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. En este momento traigo la Tierra a través de mis pies, todas estas heridas que yo haya experimentado, consciente o inconscientemente, en esta vida o en otras vidas. En cualquier plano de existencia, en cualquier tiempo, pasado, presente o futuro, o en cualquier galaxia o dimensión donde yo me esté desenvolviendo. Que salga de mi cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón, todo lo que ya han visto, mis ojos, todo lo que ya han escuchado, mis oídos. Todo aquello que sintió mi piel y lo que guardaron mis órganos internos. En este momento, entrego a la Tierra para que se ha transformado en luz y en amor, saliendo de mi vida para siempre y para nunca volver. Inhala, exhala, inhala, exhala. Última vez, inhala, exhala. Hecho está, hecho está, hecho está. Soy testigo y quiero verlo. Abre tus ojos. Sé testigo de milagros. Hasta pronto.